La palabra de Dios La palabra de Dios Corres conmigo por tus caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mi Acércate un pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Buena ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mi Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz 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 Y así seré más feliz